Y uno de ellos volverá. ¿Cómo? ¿A qué equipo? Tranquilos. Tengo que decir algo, ¿no? Esos moldes nos tomaron a nosotros el fin de semana, nos tuvieron acá desde temprano. Por eso ven esos moldes ahí con esos maníquitos. ¿Qué le parece? Es verdad. Para recalcarlo una vez más, esta competencia ha sido explicada, firmada por cada uno de los competidores para entender las reglas. Para que no haya... Para que no haya polémica. Exacto. Para la gente que recién se engancha, les decimos, señores, esta es la primera competencia de eliminación. Quien pierda, es decir, quien termine último con menos cantidad de campanadas en esta competencia, automáticamente está eliminado de la cuarta temporada de Calle 7. Y veremos si hay una oportunidad en una quinta o será su adiós final. Señores y señores, no hay tiempo para más. ¡Listos! Primera competencia de repechaje. Gracias por las tendencias. Gracias por escribirnos. Gracias por esperarlo. Arrendamos. Sí, Ecuador. Primera competencia. Roca 7, Diego Rueda, Andrés Gil y Carlos Mena. ¿Listos para bancar? En 3. ¿Están listos competidores? En 2. 1. Calle 7. ¡Vamos! Arranca y paralizado todo el Ecuador. Acá te estamos llevando. Lo que sucede en este repechaje. La banca saltó. Roca 7, Diego, Andrés y Carlos. ¡Ellos buscan qué hacen! Este es como el último partido de clasificación al Mundial para las selecciones, así como lo vive el Ecuador entero. Todos entregados hasta el final. Todos entregados hasta el final. Diego Rueda tomando la delantera momentánea. Seguido por Roca, atrás, por Carlos Mena y por Andrés Gil. Hoy una competencia de circuito complicado, largo aliento y una sola victoria. Primera campanada para Diego Rueda que está en primer lugar. Roca 7. Ahora, Carlos, Andrés Gil de último. Esto ya no lo conozco. Es aquí donde se ve, aquí caben estrategias, pero tienes que medir y tienes que ser rápido y preciso en todo. En lo físico, en lo psicológico, porque te puede pasar una mala jugada en cualquier momento. Calcular más. Acabo de decir algo que creo que también está para la consideración. Y es que esto es largo aliento, Jaime. No va a arrancar más rápido, te va a asegurar que vas a llegar primero. No salir con todo y extremar tu cuerpo. Al cansancio quiere decir que ha sido mejor. Es también el más inteligente. Sin embargo, nadie sabe cuánto tiempo va a durar la competencia. Así que hay que entregarse, hay que entregarlo, hay que ganar. Y después, después, cualquier otra cosa. Un minuto con 23 segundos. Sigue Roca 7. Diego, Andrés y Carlos. Y algo que hemos visto siempre. Nadie puede haber presentado que ya está del otro lado, que ya ganó. Esto es paso a paso. Esto es un proceso. El minuto a minuto es muy importante. Atacen la competencia. Carlos cayó y tuvo que regresar desde la primera parte de la jaula. Esto le permite alejarse de sus rivales. Quedando ahora en última posición. Mientras Andrés ya va por el área del pañuelo. Regresando. Ahora Andrés ya lo hace. Diego rueda por momentos respirando. Haciendo lo justo para estar concentrado. Y no flackear hasta el final. La Roca se permite pasarlo ahora por un segundo. Nuevamente es Diego. Y entre estos dos veremos una gran competencia. La regla dice claramente. Si acá es de la jaula, deberás empezar. La gente prendida acá en este patio. En este campo de batalla. Y ya saben, tienen que seguir comentando. Les agradecimos al inicio del programa. Gracias por las dos tendencias en el fin de semana. Pero estamos ahora con banca activada C7. Ese es el hashtag que tú tienes que escribir en la arroba calle C7. C7, 2 minutos con 46 segundos. Sigue en esta competencia. Lo vemos en la parte alta. En estas estructuras. Saliendo Diego rueda. Y esto hay que tener atención. Tienen que tener recaudo. Tienen que estar compenetrados. Y tener mucho cuidado. Porque es una competencia. Una prueba de larga duración. Vemos por momentos y por tresos a Diego rueda. Respirando y diciendo a ver. Estoy dándole mucho. Estoy un poco cansado. Pero voy para adelante. La roca que no le pierde de vista. El paso y dice. Estoy cerca tuyo. Te estoy acechando. Si te descuidas. Si te desconcentras. Te ganaré. ¿Y qué dice la familia de Diego rueda? Que hasta el momento está primero. Estamos apoyando a Diego. Vamos. Vamos con toda familia rueda. Vamos a ver. Gracias a C7. Calle 7 ha llegado a unir de corazón a las familias. Y obviamente. ¿Por qué no dentro de la familia y los competidores? ¿Qué momento que se va a vivir y que se está viviendo? 4-4-3-3. Esa alineación de fútbol. Es la real. Este último momento para los chicos en calle 7. 3 minutos con 53 segundos. Seguimos señores. Esta primera competencia. Larga duración. Será también largo. El tiempo y el momento para ellos. Para estos guerreros. Veamos si pueden controlar. Si pueden controlar la parte física. Si pueden controlar. El desarrollo de lo que sucede. El estar mano a mano con cada uno de sus compañeros. Con tendientes hoy. Pero compañeros. 4 minutos 22 segundos. Esto está por el momento. Enmarcador empatado. Lo veíamos al padre. Lo escuchábamos también de Diego Rueda diciendo. Vamos hijo. Tantos te amo. Me faltaron. Hoy. Me sobran para decirte cuánto lo siento. Diego Rueda. Se queda ahora un poco atrás de la roca 7. Andrés Gil tratando de alcanzarlo. Por momentos 4.47. Está muy cerca. Carlos Mena ha quedado hasta el momento en el final. Visto lo que sucedió al momento de caer de la jaula. Esto se pone bueno. 5 minutos. Estamos teniendo hora de competencia. Es muy difícil esto. Nadie quiere ceder ni un segundo. Ni un minuto. Porque la permanencia es lo que está en juego acá. La permanencia de continuar por los sueños. De continuar por tus logros. Allá vemos a la familia de Diego. Su padre. Gritando a cada momento. Los familiares de todos los competidores acá. Incluso. Hay competidores que ya no se encuentran más en calle 7. Que se encuentran acá. Apoyando. La esposa también de la roca. Con el hijo de la roca. Diciendo. Vamos papi. Tú eres la roca. Pero por fuerza. Por permanencia. Hoy tienes que permanecer. Como una roca en el camino. No te muevas. Continúa. Sigue en calle 7. Una camarada más para Diego Rueda. Una camarada más para la roca. Viene rápidamente Andrés Gil. Tratando de alcanzar a sus competidores. Ahora esto se va a poner en triple empate. Vamos a ver qué es lo que pasa con Carlos Mena hasta el final. 5 minutos consecutivos. 6 minutos ahora. El cansancio empieza a apoderarse de cada uno de los competidores. Son 6 minutos de mucho cansancio. Veremos al final señores. ¿Quién puede levantar las manos? En señal de gané. En señal de triunfo. Bueno. Algo importante Jaime. Y es más bien lo que vamos a vivir. Cuando se acabe esta primera competencia. Y veamos los brazos abajo. Del primer competidor que se tenga que ir. De esta banca. De una banca complicada. Es una eliminatoria total. Desde que se arranca esta primera prueba. Es una eliminatoria. Todos tienen que pelear. 6 con 40. Ya está en la piscina. La esposa de Roca. Si es de ahí en Rili Plano. Dándole el apoyo. A un competidor muy querido como es Roca. 7 minutos vamos a entrar. Y ya veo mucho cansancio. Jaime. Y si esta es la primera competencia. Y si hay este nivel de cansancio. ¿Qué va a pasar? Es la última. Donde solamente los dos mejores. Los dos mejores. Estarán. Para que uno pueda volver. No me quiero imaginar. 7, 7, 7. En calle 7. A las 17 horas. 7 minutos de competencia. 7 con 17. Estamos señores. Banda activada C7. Gracias por estar escribiendo. Cuéntanos qué piensas. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? 7 minutos con 24. Ya va Diego Rueda. Está en la piscina. Toma el pañuelo. 7 con 27. 7 con 27. Lo que sí les digo algo. Este programa hoy es netamente de competencia. Y son 5 y media. Recién van 30 minutos del programa. Y falta una hora y media. La gente está gritando. La gente dice vamos. Vamos Roca. Vamos Andrés. Vamos Carlos. Vamos Lidero. La gente incesantemente grita el nombre de cada uno de los competidores. Vamos a vivir hasta el final. Un gran momento. Le pido a la gente. Le pido a la gente. Si necesita ir al baño. Háganlo en el corte comercial de la casa. Porque esto va a ser una locura hasta el último segundo. 8 con 5 segundos. La indicación de Cristian Altamirano. Con Diego. Con Andrés. Con sus compañeros. 8 con 15 seguimos. 5 de la tarde. 29 minutos. ¿Qué dice Estefano? Aquí apoyando a la Roca y a Diego. Vamos chicos. De el enduro. Vamos. Bueno Diego no era amarillo. Sin embargo. Que entre. Él ha sido leal conmigo. Y yo soy leal con él. Y Carlos Mena. Que es un competidor de este tipo. También los apoyo a todos. Vamos chicos. Ustedes pueden. Métale ñeque. Hasta el final. Sin dolor no hay gloria. Sin dolor no hay gloria. Es lo que dice Estefano. Capitán de los amarillos. Pero Cristian solo habló con uno. Casi. No me vote. Yo estoy hablando con. Obviamente con el equipo rojo. Con Diego y con Andrés. Ahí estoy diciendo que son 3 pruebas. Que no se maten en esta. Porque tienen que competir. Pero el primero. El primero. En perderla sale. Claro. Pero yo estoy lo que llevo en la delantera. Solo estoy diciendo que mantengan. Mantengan su resistencia. Porque tienen que competir 2 veces más. Si le dan el 100% en esta. No van a tener timones para hacer la segunda. Boca. Interesante también la estrategia de Cristian Altamirano. No sé si esa funcione. Pero es la que trata de darle a los demás. La Roca. Llevando el límite en su cuerpo. Ahora está primero en la competencia. Seguido por Andrés Kee. Y Diego Roleva. Muy cerca. Carlos Mena se está quedando. Tiene que darle más rápido. Carlos. Escucha a todo el mundo gritar tu nombre. Y decir. Vamos Carlos. Tienes que ganar. 9.32. Ingresa a la piscina. A la piscina Roca 7 y Diego. Ahí estamos viendo al hijo de Roca 7. Diciendo. Vamos papá. Vamos papá. Le decía. Jaime. Tienen que estar atentos los competidores. Estamos entrando. 9.9.9. Este es un 9 minutos con 52. 9.9. Señora. Porque entramos en este momento. ¡Al último 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 último. Esto se volvió una locura acá en calle 7. Tiene que ser más rápido. Carlos Mena si quiere continuar. Caso contrario será el primer eliminado. 10 minutos con 15 segundos. Qué locura lo que se está viviendo aquí. La gente está cansada. De último va Carlos. Tiene que hacerlo más rápido. Hasta el momento se está despidiendo Carlos Mena de la competencia Ronald. Están quedando menos de 30 segundos en este momento. Y si no hace algo por salir de donde está. Creo que va a ser difícil. Hay cansancio. Ya se ve sus brazos trabajando menos Jaime. Tal vez no era el momento de Carlos. Tal vez el nivel de los demás es demasiado fuerte. Carlos Mena se está despidiendo en estos últimos 10 segundos de competencia. Sin embargo ellos griten y compiten por ser los primeros. No les interesa ser segundos. Esto se acaba en 3, 2, 1. Y el primer eliminado. En la banca de calle 7. El primero. El primero es Carlos Mena. Carlos Mena. Abandona calle 7. La ilusión. El sueño. Que hasta tan solo un minuto seguía intacto. Hoy Carlos. Creo que nadie puede reprocharte nada. Porque lo has dado todo. Desde que tú llegaste acá. Desde que peleaste. Desde que ingresaste al equipo. Trataste de sumar. Pero hoy tienes que decirle adiós a calle 7. Así es. Desde que me fui. Solamente he estado entrenando. Doble jornada y todo. Incluso. En esta semana. La semana que me fui. Contraté un personal training. Él me dijo que iba a ser poco a poco. O sea no. En una semana no iba a poder. Lograr todo lo que. El potencial que tienen acá. En calle 7. Entonces. Me dijo que siquiera un mes. Igual estoy entrenando. He bajado 15 libras. En tres semanas que he estado aquí en calle 7. Por la. O sea. A veces hago doble jornada. A veces triple jornada. Es un poco difícil. Pero. Igual me sigo preparando. Para la próxima oportunidad. Que. Si Dios quiere. Puede venir. Y así es. Muchas gracias por toda la gente que me apoyó. A mi personal training. Que es Andrea Ruiz. Ella es la que me entrena todos los días. Me están sacando la madre. La madre para y el espíritu santo. Por eso es que estoy. Así bien cansado. Pero. Bueno hay que seguirle dando. Esas son las palabras de Carlos Mena. Carlos. Te damos la mano. Te doy la mano. Y te digo adelante. Nada se termina. En esta corta temporada ya no vas más. No se sabe que va a pasar más adelante. Se acercan sus compañeros. Y esto tiene que seguir. Hay otras competencias. Dos competencias específicamente. Andrés Gil. Roca 7. Y Diego Rueda. Ellos siguen luchando. Mano a mano.